¡Gracias por ver el video! ¡Gloria a la patria, Jesús! 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 ¡Dirufo a España, los yuques y las ruedas al canal con paz, delicto de la fe! ¡Dirufo a España, los yuques y las ruedas al canal con paz, delicto de la fe! ¡Juntos con ellos andemos de pie a vida nueva y fuerte de trabajo y mal! ¡Juntos con ellos andemos de pie a vida nueva y fuerte de trabajo y mal! ¡Viva! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! ¡Gloria a la patria, Jesús!